hola buenos días mis chicas y mis chicos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy voy a hacer un blog aquí en casita descansando hoy así que voy a grabar lo que pueda el día de hoy no se me ocurrido nada que compartirles para cocinar así que vamos a hacer un blog normal así que ahorita vamos a ir al target y vamos a ver qué encontramos también en especial y voy a regresar un regalo que me regalaron lo voy a regresar y lo voy a cambiar por otra cosa que me llamó la atención en la target o vamos a ir para allá ahorita en camino así que ahorita nos vemos en target ya llegamos a target y y y y y y 50% del descuento 70% del descuento hay bien poquitas cosas pero hay poquito de todo el 70% el descuento muchos dulces está bien este cartel me está gustando este comal se ve grueso miren nomás chicas el target se me hace muy bueno está pesadito pero aparte que está grueso se me hace muy bien me gustó este comal me gustó este comal aquí se pueden acomodar mejor y unos salteles se me hace muy bien más acomodan está cariñoso ya estamos en casita así que voy a estrenar mi comal me lo compré así que me voy a hacer allí un jamón voy a hacer un huevito me gusta el quemadito doradito ya está y ya está mi huevito mi jugo de naranja así que provecho para las personas que estén comiendo a esta hora y ya me acabo de comer mi huevito que me estaba comiendo y así que ya terminé me despido de este blog por ahorita que cree me voy descansaba pero me voy a trabajar me llamaron y como me encantan que me tomen en cuenta y que me llamen me siento en veces no yo les iba a decir que no pero dije que voy a hacer ahorita en casa yo dije extra dinerito mejor me voy a donde me pagan no porque aquí ahorita nadie me paga y así que me arreglé ahorita de voladita ya me alisté ya estoy lista ya tengo mi brusa de meitanos así que ya me voy a trabajar y nos vemos en el próximo vídeo así que no le quité el vídeo muy largo pero les voy a bajar este vídeo ahora así que nos vemos y nosotros bajó y 3 bajo mañana pero se los bajo así que tengan un bonito día y hasta adiós hasta luego próxima nos vemos en el siguiente blogs bye bye